¡Abril Marit! Mínimo dos ¿Tienes uno y medio? Lo hablamos Hay una votación y ya veremos si te aceptamos o no Pero mínimo dos millones ¿Que no los tienes? No pasa nada Vete a otro canal, aquí no puedes estar Esto es como un club reducido Lo siento, ¿eh? De verdad me sabe mal, pero oye